Llegaron a la Dirección de Servicios Municipales los cinco camiones recolectores de basura que fueron adquiridos a finales del 2019, sin embargo, aún restan 24 unidades que se encuentran fuera de su vida útil. Álvaro Rivera Rangel, titular del área, expuso que con la llegada de las nuevas unidades darían de baja al menos dos de los vehículos más antiguos que ya tienen por lo menos 18 años en funcionamiento, para quedarse con 49 en la operatividad de las 89 rutas de recolección de residuos. Señaló que durante el 2020 serán adquiridos tres camiones más y una grúa para el área de alumbrado público, para lo que hay asignado cerca de 10 millones de pesos. Al señalar que con dichas adquisiciones el 50% del parque vehicular de recolección de basura se encuentra dentro de su vida útil y que con ello se permitirá eficientar el proceso, envió un mensaje a la ciudadanía para colaborar con la limpieza y el orden en la recolección de residuos urbanos. Pues esperar ahora sí al camión, prácticamente en todas las colonias ya está pasado por la mañana, ya tiene un horario establecido, un día establecido, entonces es nada más respetar los horarios y días que pasa el camión recolector, no abandonar los residuos en esquinas, la dirección de servicios públicos no ha hecho autorización de ningún centro de acopio, les pedimos por favor que usemos el servicio de recolección, no los abandonemos para que no nos genere problemas a la postra. Gracias. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.